Felicitaciones, un triunfo importante y ya vamos acumulando victorias. Sí, contenta. Una de los partidos fáciles porque, bueno, ya desde aquí tenía todo el público a favor y siempre jugar contra colombianas es difícil aquí. A ver, contenta con la victoria. ¿Cuál es la expectativa frente a este torneo? A ti te va muy bien aquí en Bogotá. ¿Cuál es la expectativa para este año? Bueno, de momento partido a partido. Hoy he ganado y ahora veremos el siguiente a ver qué pasa. Pero de momento, ir día a día e intentando encontrar sensaciones mejores a raíz de los partidos. Lourdes, ¿cuál fue la clave que encontraste para superar la línea? Bueno, ella juega muy recto. Creo que le gusta bastante que le juegue a media altura y yo he intentado variarle un poco las alturas. Que no pegara todo el rato en el mismo sitio y intentar moverla lo máximo posible para que intentara bailar ella un poco más. Y acomodándose cada vez más a lo que es el aspecto de la altura. Bueno, aquí sí que es difícil. Cada día las sensaciones pueden ser distintas. Pero sí, sí que es verdad que cada día me voy encontrando mejor. Y bueno, contenta de partir de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.